¿Viste cuando estás apuradísimo y el puto portón decide que no va a abrir? ¿Debería abrir? Y él decidió que no iba a abrir. Y también el policía que suele estar ahí decidió que no iba a estar. Hago luces. O está muerto tirado atrás del mostrador o no está. O sea, vos tenés que estar en el aeropuerto 3 horas antes de que salara tu vuelo. Mi vuelo será a las 10 y 20 y son las 7 y cuarto, o sea... Tengo que agarrar todo mi equipamiento. Y no se imaginan lo que encontré acá. Esta cámara fue mi primera cámara y es relevante para este video porque nunca me había fijado qué tenía adentro. Siempre pensé que no tenía la memoria y el día que me iba a la Brasil se me dio por abrirla. Y cuando la abrí descubrí que tenía una memoria de 4 GB, o sea una poronga. Y acá adentro encontré los títulos y los créditos de películas que hacía yo cuando tenía 10 años. Porque yo flasheaba que hacía películas. Obligaba a la gente que estaba a mi alrededor a participar en mis películas. Y me pareció una gran idea usar ese título para este video. Porque casualmente en esta película yo estaba flasheando que me iba a la Amazonas. Y en realidad estaba en mi habitación en Lanús. Me pareció un buen tributo para la Marti de 10 años usar los títulos que ella había grabado con esta pequeña cámara. Quiero avisarles que los títulos están en inglés. Porque aparte de ser una bilingüe culo roto, flasheaba que mis películas se iban para Hollywood. 7 y 24. Tengo que meter todo eso acá. A lo que pese a esta mierda. ¿Sabían que Lourdes cuando nos conocimos no sabía quién era Hitler? Mentira. Mentira, lo defiendo hasta el día de mi muerte. No sabías nada, no sabías ni nada. O sea, literal. Esto me indignó y casi le cortó esa vez. Y un día señalé, evita y no se desgenera. Ah, eso sí. Ah, eso sí, eso lo admito. Lo de Hitler, no, lo niego. Ah, lo de Hitler, ¿no? Hola. Hola. ¿No puedes estar tres segundos en paz, boluda? O te haces pis. O querés comprar esto. O la mochila de mierda esa que lleva para tu lado. Oh, no. ¿Cómo no? Ah, dale. Qué vergüenza. Dame, que me bajó la presión a mí No sé de poder tomar acá Nos van a volver a putear ¿Por qué no puedo tomar? No puedo hacer nada ¿Qué onda? Estoy parada del internet de una fila No sé de hacer nada Me bajó la presión real No puedo ser tan débil Pobre Marci Pobrecita Nos van a volver a retar Podríamos dejar de infringir las normas En otro país quizás Me puse a grabar una transición ahí En migraciones Vino la policía Dos milicos A obligarme a borrar los videos La mejor igual Yo le dije Perdón, perdón Soy youtuber, soy youtuber Yo ya me di a ti Se puso completamente blanca En un segundo Y ahora estamos acá Y me acaba de mandar un mensaje Mi tío que está acá también Y me dijo Te están llamando en la puerta 19 ¿Puede ser? Estamos muy tarde ¿A ti le pensan a los monedores? Nos volvieron a llamar Aparentemente No llegamos más Si Red Bull te da alas Que me las dé para llegar Hasta la puerta 19 ¿Por qué me están llamando? Me querrán decir que soy el mejor youtuber de este aeropuerto Acá está ¿Está bien? Muy bien Chau, mejor parlando Sí, sí, estamos corriendo por acá Muchas gracias Buen viaje Esa es nuestra puerta La puerta 19 Llegamos Y nos estaban Llamando porque Nos busca la Interpol ¿Por qué nos busca la Interpol, Lu? Porque cada vez que viajamos Pasamos merca en las tetas de Lourdes Por la cantidad de fachas Como a este viaje Nos invitan estos capos No pagamos el vuelo Y nos dimos cuenta Que es por la aerolínea Emirates Que según tengo entendido yo Es una de las aerolíneas más picadas Si lo visito comunica No me mintió Entonces quisimos Upgradear a primera clase No sabemos si lo logramos Pero nos acaban de advertir Que si nos logran Subir a primera Una de las dos No va a tener comida Y se imaginarán Quien va a sufrir esa consecuencia La concha de la pana Y bueno Pero es porque realmente Yo encuentro demasiado placer en la comida Y la comida es algo que me tranquiliza Y me transporta Y Lu simplemente come Para permanecer viva Literal igual Así que vamos a ver Si lo logramos o no Ay, me tira ¿Qué te tira, gordo? ¿Qué te tira, gordo? Ay, me tira Ay, me tira Ay, me tira Uy ¿Tú no te tiras frotar el apéndice Por favor que sea la otra oportunidad Que ahora estamos por viajar en primera? No, me voy a dar las ventanas No, me voy a dar las ventanas No, no Siete veces tengo yo Es el horror Es el horror Ese es el mío hija del mundo Ese es el mío, gordo Siete veces tengo yo Yo tengo el A Ese es el mío Ay, dejame el amor No, no, por favor Yo a mí se me ocurrió No, no, no Yo pedo la concha No, no Sáquenme Lo van a sacar A mí No, no, me caí No, no, por favor No, no, por favor No, no, no Nay, por favor A mí se me ocurrió Vos no querías No, no, por favor A mí se me ocurrió Vos no querías Bueno, para, dale Basta No, no, mirá lo que es esto No lo puedo creer Gente, lo logramos En un buen ambiente Y la buena noticia Es que hay comida para las dos Les hago un tour veloz Ventana 1, ventana 2, ventana 3, ventana 4 Edición, aguitas Jugo de manzana Apoyo a pies ¿Qué es esto? Por Dios Menú La cara del mundo No sabe qué hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una mesa Ay, me agarré el dedo Me agarré el dedo Me agarré el dedo con la mesa plegable Voy a poner una mala reseña Mesa 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 ¿Qué pasó? Vamos todos Inotable Nos trajeron unas toallas calentitas Para que nos limpiemos las manos Y luego se la apoyó ahí en la concha Parece que me ve Que nos vinieron a decir que queríamos para comer Pero hay una carta acá ¿Viste? Que se yo Claro Nos interceptó muy rápido Con pedir la comida de ahí Todo un menú larguísimo para elegir Claro No sé qué carajo me pedí Yo todavía no puedo creer que estamos viajando a Brasil Para un evento de Red Bull Skate Es literalmente todo lo que siempre soñé Para los que me conocen y me siguen desde hace mucho tiempo Sabrán que uno de mis sueños más frustrados en la vida Es saber andar en skate Ser buena skate De toda la cultura que conlleva ser un skater Me fascina Y siempre me fascinó Desde que Desde que conocí a Brin La Vinge en el 2009 Que yo quería ser un skater boy Nunca lo logré claramente Pero bueno Gracias Muchas gracias Que bueno Gracias 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 Después sí, es un garotillo Mi cabello es un corazón Mi cabello es un corazón Mi cabello es un corazón Un corazón Mi corazón C пока No es dia Reláxado Así Así Tira practicando en portugués y echando todos los carteles del aeropuerto banheiros, restitución de bagaje, bien vindo, refugión o migrante el posto de los ojos está aquí para te apoyar música y pensión de mi mamá, no importa un género yo quiero un palo de queijo yo quiero palo de queijo, yo quiero palo de queijo buen día, todo bien, todo bien, ¿qué dice que? campeón del mundo, todo bien mangueira ay, ahora hay una de las cosas que acaban no, hay una de las que te mentira ¿por qué me dicen, hay una de las que te vosotros es nuestro invitado para vivir un evento inédito en el rio de janeiro que celebra los picos más icónicos de Asindati? no, me sale bien yo siento que me sale un poco bien, eh ¿qué es? a ver es que se ve las datas un skate, sin ruedas pero skate al fin que hay un lanza acción Acabamos ya al evento y acabamos de ver a un nene que le rompió el orto a uno más grande, se llama Mateus, y ganó y me dieron muchas ganas de llorar. Yo casi me pongo a llorar. O sea, son las 10 de la mañana y yo la quiero llorar. Te amo, Mateus. Bueno, a Mateus, nuestros favoritos, los llevaron en una camilla. La puta que los... Pobre Mateus, se puso re mal. Era un capo, era un pendejo, debe tener máximo, no sé, 14 años. Todo el resto tienen barba, boludo. Estaba diciendo, Lu, que no hay nada en el mundo que me parezca más hot que un skater o una skater. Bueno, nos escapamos del evento un rato y no me hace darle mucha panza, está un poco ortigas y me acaba de decir. ¿Sabes que me duele la panza? Nada más me duele mucho la panza. No, un poco, dije, un poco. Cero. ¿Sabes lo que me duele la panza? ¿Por qué vos te vas a decir así? Me cansaste, me dijo. Habla todo el día como... No, dije, me cago un chum. ¿Qué ruido se me sale? Es como estar caminando por Buenos Aires y que hablen chabón, sí, chabón. Alive inmediato, mira. ¿Pero tenés acidez? Ay, no, tengo dolor. Ay, que me... Sonrisal. Este te saca una sonrisa. Estás muy bueno. Te voy a matar. Voy a vomitar. Estamos adentro de la pista de skate. Me siento muy intimidada. Estoy pasando muy mal. Ayer fuimos a cenar con Tarzán, el chico que me gusta. Martí llegó y le gustaba un chico que vino acá con Red Bull también. No me gusta tanta info. ¿Le gustó un chico? Un chico que se parecía a Tarzán. Yo dije, si yo estuviera soltera... Ese sería el tipo de hombre que a mí me gustaría. Alguien que se pareja a Tarzán y quedando en skate. Sí, y el chico encima era copado. Era medio boludito, pero era... No, era un capada. Era tierno, era tierno. Era un garuchín. Bueno, nada, nos vamos a cenar con él y resultó ser... ¿Qué es? ¿Es cantautor? Bueno, me estás dando la info. Bueno, un cantautor. Vamos a musicalizar el siguiente fragmento del video con un tema de él. ¿Le vas a regalar la guita? Ay, sí, ¿no? ¿Tanto te gustó? No. Dame la planta el video a mí. ¿Y qué a él? ¿Y sabes lo que nos dijo el garuchinho? Nos dijo que en un momento la conversación se tornó interesante. Y empezó a decir que a él no le gusta decir coger o garchar. A él le gusta decir... ¡Facer el amor! Era rey puto al final. Entre los dos edificios de acá se ve el Cristo Redentor. Ay, mira. Miren qué lindo día que nos tocó para ver el guacho este. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, 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 cuchi. Te pican los huevos. Gente, estábamos recién sentadas acá. Yo tenía mis cirugan acá. Mis panes de queso acá. Vino un mono hijo de puta y nos hizo una emboscada. Se apareció por acá. Saltó allá. Saltó allá. Miren por acá. Yo envío el mono venir. Me paro y le vi los ojos al mono así Le dije, no, me voy a robar el celular el hijo de puta Damián Volví, agarré el celular Y bueno, estaba así Salí corriente y me robó los panes de queso ¿Por qué? Hizo Mentira Te juro que hizo eso Te lo estás comiendo, Martín Ese es el macaco degenerado que nos robó los panes de queso Deja la bim de lo que es el corte pero horrible que tiene El macaco que vio lo peor de la Amazon Estos ojos cuentan una historia ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? 69 69